La importancia del agua, sin el agua ya no hay vida, ya no viviríamos más. Entonces el agua es lo primero, primero es el agua, el oro, esos minerales ya son secundarios para mí. El agua es todo. Mi nombre es Paco Navarrete de la comunidad Cielo Verde. He estado de presidente de la Junta de Agua desde el 2014 hasta los primeros de este año que entregamos. Desconocemos del proyecto minero que pretenden concesionar arriba en la reserva. Nosotros desconocimos aquí, deberían de ser más delicados y deberían de haber socializado, de venir a conversar con los representantes de las comunidades, ya que el tema minero ahí en ese sector es bastante delicado, porque de ahí nacen los ríos, las quebradas y hay un montón de biodiversidad. Hay que el cuidado de las aves, por el cuidado del agua y por toda la naturaleza que existe. Este, yo creo que es lo bonito que tenemos en Imbabura. Deberíamos de haber estado sabiendo de lo que pretenden hacer ahí los gobiernos de turno, o tanto como las empresas interesadas en explotar ese mineral, deberían de haber conversado con la gente que somos del sector. Tenemos la captación de agua, nosotros justo del río Manduriaco, que también viene, nace de allá de los cebros. Entonces, ¿qué sería de nosotros si le hacen los trabajos mineros arriba donde nacen las quebradas, los ríos? El río Manduriaco baja, se une al río Guayabamba y de ahí sigue su cauce, se une al Quinindé y se va hasta Esmeraldas. Ahí hay una ciudad grande que también capta, miles de personas captan el agua del río Guayabamba, que se une con la que baja del Manduriaco y le potabilizan. ¿Y qué pasaría de ellos también? Se intoxicarían, tendrían cáncer a futuro por los materiales pesados que generan estas compañías mineras. Entonces, no es la afectación solo aquí a la comunidad de Cielo Verde y a las comunidades del sector. Pero también se va a lo largo, aguas abajo hasta llegar a Esmeraldas. Si contaminan ellos el río Manduriaco, yo creo que estamos fregados. Y aquí sale mucha fruta para la ciudad. Y yo creo que a la larga todo se va afectando. Si ya no produce plátano para la ciudad, igual hay una demanda, todo se encarece. Aquí es un lugar turístico también, que el río igual viene mucha gente de Imbabura, de Quito, vienen aquí al bañario. En los feriados está llenito el río. Los domingos, los sábados nomás, siempre hay mucha gente que nos visita. Los gobiernos, no sé, todo amarran en corto y siguen haciendo en cortito nomás. Y a la gente que estamos ahí no nos toman en cuenta. Eso no está bien. Eso ya tienen mucha viveza y nos creen como, digamos, en palabras montubias, de tontos aquí en el campo. No les importa la gente que estamos aquí en el campo. Yo diría que no está bien, porque sí tenemos alternativas de trabajar, de vivir. Yo mismo trabajo en la agricultura. Tengo un cultivo de guanábana, de pitajaya. Sí, me va más o menos bien. Estamos empezando, pero igual el que se dedica a la agricultura, igual tenemos para vivir tranquilamente. Comenzan a salir de porno.